Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Tycats y en esta ocasión volvemos a revisar otro más de la marca Hot Wheels y se trata en esta ocasión de un Hot Wheels ficticio y este lo compré mientras estaba en mis vacaciones navideñas en Quintero y ahora lo tengo por fin en mis manos. Y bueno, de hecho me gustó mucho cuando lo vi por primera vez y lo compré y ahora lo tengo en mis manos y bueno, ahora en esta ocasión el video review se trata de el Drone Duty versión Hot Wheels. Bueno, acá pueden ver este autito, como yo ya les dije, este autito se llama Drone Duty, o sea, sí, Drone Duty, eso quería decir. Y bueno, como sabemos este es un coche eléctrico autónomo precisamente, tal como dice en el fandom oficial de Hot Wheels y además tiene una carrocería que es desprendible. Como todos sabemos, al final les voy a enseñar cómo se desprende esa carrocería que después se transforma en Drone y que deja el chasis casi completamente al desnudo. Y bueno, bueno, acá pueden verlo, podemos ver entre sus detalles, bueno, podemos ver que es de color rojo en lo que es la parte de la carrocería. Ahora, color amarillo, negro, bueno, podemos ver que sus llantas son de color amarillo, como ustedes pueden apreciar. Bueno, podemos ver entre sus detalles, bueno, acá podemos ver precisamente el número 1, o sea, el número 01 acá. Podemos ver que acá tiene unos vinilos en color amarillo y blanco. Bueno, podemos ver que amarillo, blanco y negro, como ustedes pueden apreciar, podemos ver que dice no step, no pisar en ambos costados. Y bueno, podemos ver que tiene simuladas también unos rotores, tiene precisamente 8 rotores, como ustedes ponen, no, quiero decir 6 rotores tiene este autito. Y bueno, podemos ver acá que tiene una cámara, precisamente, bueno, y podemos ver que hacia adentro se pueden ver a unos conductores, a unos conductores que están sentados como si estuvieran manejando este autodrón y bueno, aunque es un vehículo autónomo y bueno. Y podemos ver que acá dice la palabra Rescue, también por encima de los, también por encima de los, de estos vinilos blanco y amarillo. Y podemos ver el logo de la marca Hot Wheels aplicado en color negro y bueno, podemos ver que acá, bueno, acá no tiene absolutamente nada. Y bueno, y podemos ver que acá tiene unos faros, también simulados, muy, muy bonito. Y ahora a continuación, ahora les quiero mostrar, perdón, se me está corriendo. Ahora a continuación les quiero mostrar cómo se desprende la carrocería de este auto y cómo se convierte en dron. Bueno, así se desprende, precisamente, así se desprende y acá, bueno, acá podemos ver los circuitos eléctricos que tiene precisamente este coche. Como ustedes pueden apreciar, simulados y bueno, ahora se los vamos a volver a incorporar y bueno. Y bueno, finalmente para recomendarlo, se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels y a los fanáticos de, y a los fanáticos, bueno, de cualquier otra marca de autitos diecats y a los fanáticos de cualquier otra marca de vehículos, tan, o de, o de, o de vehículos ficticios, reales, de lo que sea. También se los recomiendo 100% y bueno. También quería decirles que este lo compré, bueno, lo compré en mis vacaciones navideñas en Quintero y como yo ya les dije, me encantó muchísimo, me costó como 2.990 si no me equivoco. Creo que eso me costó este autito y bueno. Y por fin ahora lo tengo en mis manos y me encantó mucho cuando lo vi por primera vez y lo compré y bueno. Y con esto finalmente doy por finalizado este video review. Recuerden por favor al ver este video comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, dar su me gusta, activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, que me fuera. Chao.